Sengki Estás aquí Para triunfar Para vencer A las semillas del mal Sengki Con tu valor Héroe sin igual Combate sin descanso A las semillas del mal Tú eres Sengki Sengki Tu fuerza siempre está aquí Se siente tu gran poder Eres el guerrero guardián Fluja Sengki Sengki Tú eres nuestro campeón Y triunfarás Siempre contra el mal Sengki Sengki Sengki